Hola, soy Francisco y en este video les voy a enseñar cómo explotar tus ventas creando una oferta irresistible. La verdad es que este video es de los pocos videos que si ustedes aplican lo que hice aquí, pueden tener resultados inmediatos o a muy muy corto plazo. Realmente son cosas prácticas que uno puede aplicar en este mismo momento para tener resultados en los próximos días. Entonces, si ustedes han tenido muchos problemas para realizar su primera venta o seguir haciendo ventas constantes, la información de este video puede darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, y que empiecen a haber ventas mucho más constantes y a un muy muy corto plazo. Entonces, la información de hoy es muy importante y básicamente lo que he estado haciendo en estos días es dándoles información y entrenamiento gratis que les va a ayudar bastante a crecer su negocio de marketing de afiliados y de básicamente vender cualquier producto digital. Entonces, empecemos con el video. Realmente quédense hasta el final porque la información que vean aquí de verdad les puede cambiar. Todo lo que ustedes han estado haciendo para que tengan un resultado mucho más rápido. Entonces, como les dije, los resultados pueden ser casi inmediatos siguiendo la información de este video. Voy a poner mi cara pequeña. Antes de empezar con este entrenamiento les quiero decir que si quieren aprender un paso a paso con un plan de acción sobre marketing de afiliados, vayan al primer enlace de la descripción. Les puedo dar acceso a un curso gratuito. El curso gratuito es mío, con videos míos. Y básicamente lo que enseño es cómo hice mis primeros mil dólares con tráfico gratuito en Hotmart. Entonces, esta información funciona para cualquier tipo de producto y les enseño a vender literalmente con tráfico gratis. Les enseño qué es lo que yo hago y todo desde un paso a paso muy detallado. Entonces, vayan al primer enlace, van a ver una clase gratis y después de ver la clase gratis les va a llegar el acceso. Todo va a su correo electrónico. Pero bueno, empecemos. ¿Cómo explotar tus ventas creando una oferta irresistible? Primero que todo, hoy vas a aprender cómo crear una oferta irresistible. Básicamente es literalmente cómo crear una oferta que sea mejor que el producto que estamos vendiendo. Ya ahorita me van a entender, pero es casi que imposible decir que no a esta oferta. O sea, de verdad es como, wow, yo necesito de verdad esta oferta. Y es muy difícil que las personas digan que no a este tipo de ofertas. Les voy a enseñar cómo crear bonos para regalar. El centro, todo el enfoque de este video es en bonos. Les voy a enseñar que los bonos hacen una diferencia enorme a la hora de vender un producto. Y realmente los bonos pueden ser mucho mejores que el mismo producto. Y las personas pueden querer más los bonos que el producto. Y cuando eso pasa es cuando la venta está casi asegurada. Entonces les voy a enseñar cómo crear bonos para regalar. Y les voy a enseñar qué tipo de bonos poner en nuestra oferta. Les voy a enseñar ejemplos de mis bonos, ejemplos de otros bonos. También les voy a enseñar mucho. De verdad van a aprender muchísimo en este video. Creo que es de los más importantes que van a aprender. Y es de los que de verdad ustedes tienen que apuntar, hacer notas y aplicar inmediatamente. Dicho eso, para poder seguir con el video necesito que se suscriban. No lo necesito, pero suscríbanse a este canal. Estoy seguro que este video les va a gustar. Y si no les gusta, se les suscriben. Denle me gusta también. Y si no les gusta, luego le pueden dar no me gusta. Pero se los digo, les va a encantar este video. Les va a gustar mucho. Entonces pueden ir ahorrándose ese tiempo y hacerlo ya. Entonces, primero que todo, tenemos que entender los diferentes tipos de bonos. Aquí les voy a dar una idea, una lista de bonos que ustedes pueden dar. Son tipos de. Entonces, empecemos. Primero, hay ebooks, pdfs. Esto puede ser como guías. Todo lo que sea escrito así en ebook o pdf. Eso puede ser bonos. Puede ser una guía de cómo realizar la primera venta. No sé, siete errores, etc. Yo he hecho ebooks. De hecho, tengo un ebook. Pero la verdad me gusta más todo lo que es en formato de video. Ebooks y pdf no me gustan tanto. Prefiero muchísimo cursos en video. Puede ser mini cursos. Puede ser entrenamientos. Entrenamientos por correo. O sea, cada día se envía un correo diferente con un entrenamiento. Es un muy, muy buen bono. Pero sí. Prefiero muchísimo cursos en video. Pero bueno, ya tenemos ebooks, pdf, cursos en video. También podemos dar webinars totalmente gratis. Que sean entrenamientos muy buenos. O sea, webinars de verdad que no vendan nada. Que simplemente sean webinars con mucha información. Podemos dar también coaching. Les voy a decir algo. No hace falta ser un experto para dar coaching. ¿De acuerdo? O sea, de verdad tengan eso en mente. No hace falta ser experto. Por ejemplo, digamos que ustedes saben usar GetResponse. Que es un software para hacer email marketing. Todo lo que es marketing por correo electrónico. Si ustedes saben usar ese software. Entonces ustedes pueden dar coaching. Enseñando cómo utilizar ese software. Entonces. O sea, no tienen que tener resultados. No tienen que tener ventas. No hace falta eso. Ustedes pueden dar coaching enseñando a utilizar alguna herramienta. Entonces, por ejemplo. Yo utilizo mucho ClickFunnels. Entonces yo puedo dar coaching. Enseñando a utilizar y a montar embudo de venta en ClickFunnels. ¿Ven? Entonces, o sea, no hace falta. Igual menciónenlo. Que las personas que le compren a uno. Saben menos que uno. En muchas cosas. Y uno realmente puede ayudarles en cosas que ellos no saben. Entonces, coaching definitivamente es algo que yo siempre agrego. Y se los recomiendo muchísimo. Cursos que vas a sacar. Aquí quiero que entiendan esto. Muchas veces uno no tiene un curso listo. Pero igual quiere agregarlo a los bonos. Entonces uno lo que puede hacer es. Es haciendo el curso en el futuro. O haciendo el curso mientras el tiempo pasa. Lo que quiero decir es, por ejemplo. Que uno hace el curso. Mientras va haciendo el curso. No sé si me entiendo. El curso no está pre-grabado. Simplemente uno dice. Como bueno. Este curso es. Cómo aprender a hacer. Cómo hice mis primeros. No sé. 30 mil dólares. Por ejemplo. Entonces. El curso. Uno lo va haciendo. En tiempo real. Entonces. Es un muy buen bono. Que no toma mucho tiempo. Sino que uno lo va haciendo. Va grabando los videos. Y lo va subiendo a una plataforma. Y lo va haciendo en vivo. Entonces. Bueno. Ahí hay otro tipo de bono. Grupo de Facebook. Eso es también un muy buen bono. Es un grupo de Facebook. Exclusivo. Para las personas. Que ingresan a este producto. Entonces. Aquí tenemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tipos de bonos. Ebooks. Cursos en vivo. Perdón. Cursos en video. Que pueden ser mini cursos. Webinars. Coaching. Cursos que vas a sacar. Grupo de Facebook. Etcétera. Les voy a dar ejemplos. Ya concretos. Más adelante. En este video. Pero. Primero que todo. Son algunos tipos de bonos. Que ustedes pueden tener. Si ustedes no saben. Qué bonos hay. Esos son bonos. Que ustedes pueden hacer. Ahora. Es muy importante. Que cuando hagan sus bonos. Piensen en esto. De acuerdo. Primero que todo. Queremos que las cosas sean fáciles. Y simples. Para la persona. O sea. Queremos hacerle la vida. Mucho más fácil. Y mucho más simple. A esa persona. Eso. Ténganlo en cuenta. A la hora de hacer un bono. Tienen que hacer. Cosas que hagan fácil. La vida de esa persona. Que le hagan simple. Que le ayuden a hacer ventas. Etcétera. Eso es lo que. Lo único que nosotros queremos es eso. Que sean fáciles partes de esa persona. Perdón. Tengo alergia. Entonces. Ok. Eso primero. Ahora. Segundo. Queremos hacer un entrenamiento. Que complemente el producto. Ese entrenamiento. Es como. Mostrando. Como es que nosotros. Hacemos ventas con este producto. Mostrando el. A a la Z. Para poder hacer ventas. Pero. Dejar en cuenta. Que solo queremos. Un entrenamiento. Eso es todo. Y eso es lo que voy a la siguiente. Punto. No queremos muchos entrenamientos. Queremos poca información. Así. Poca. No sé si ustedes pensaban. Que esto. Como. La verdad. Yo pensaba lo contrario. Entre más información. Entre más curso. Mejor. Pero no. No es así. O sea. Piénsenlo de esta manera. Y de hecho. Comenten. En los comentarios. Si están de acuerdo conmigo. Si yo. O sea. Si yo a ustedes les doy. Un curso para esto. Un curso para esto. Un curso para esto. Un curso para esto. O sea. Es muchísima información. Se hace el proceso. Muy largo. Porque son muchos cursos. Los que tengo que ver. Si. Todos son gratis. Son muy valiosos. Pero tengo el curso. Que del producto que compré. Tengo el curso. Que me va a enseñar. Cómo venderse el producto. Tengo el curso. Que me va a enseñar otra cosa. Tengo un curso. Que me va a enseñar otra cosa. O sea. Así no funciona. Y eso no es bueno. La verdad. Eso no es nada atractivo. Porque es mucha información. Uno lo ve. Y es demasiado. O sea. Es mucha información. Esto va a tardar mucho tiempo. Tengo que ver todos los cursos. No. Entonces. Comenten. Si están de acuerdo conmigo. Entonces. Para recapitular. Y no he terminado con estos puntos. Queremos que las cosas sean fáciles. Y simples. Para eso. Estamos haciendo un entrenamiento. Que les va a ayudar. Pero solo un entrenamiento. Después de eso. Lo que queremos hacer es. Dar herramientas. Herramientas que ya estén hechas. Que sean. Cosas que sean. Rapidísimas. De poder copiar y pegar. Cosas que hagan. Que las cosas. Que aceleren el proceso. Entonces. Pueden ser plantillas. En bus de venta. Publicaciones. Para redes sociales. Cosas que aceleren el proceso. Entonces. Solo hay un entrenamiento. Y después de eso. Hay muchísimas herramientas. Si están entendiendo. Perfecto. Y si no. Y si no están entendiendo. Les voy a enseñar. Ya ahorita. Ejemplos. Ejemplos míos. Y de otras personas también. Entonces. Por ejemplo. Herramientas hechas para ustedes. Son cosas que a mí me gusta muchísimo. Dar. Ustedes pueden ver. Que yo doy plantillas mías. Que yo doy correos electrónicos míos. Que yo doy. En bus de venta. Ya hechos. Literalmente doy. Ya todo hecho. Creo que solo hay un entrenamiento. Que es lo que doy. Y después de eso. Doy. Apoyo. Doy marketing. Un plan de marketing personalizado. Doy en bus de venta. Doy plantillas. Doy. O sea. Cosas ya hechas. Que les va a ayudar a ustedes. A acelerar el proceso. Básicamente. Lo que nosotros queremos. Es dar. El paquete de bonos. O sea. Si estoy promoviendo afiliatum. Quiero hacer el paquete. De afiliatum. Esto. Es el paquete. Que a usted le va a dar resultados rápido. Si estoy promoviendo. Seminars online. Quiero el paquete. De seminarios online. Lo que me va a ayudar a. A acelerar. Mi proceso. Con seminarios online. Entonces. Eso es lo que nosotros queremos. Dar. El paquete. Ahora. ¿Cómo vas a conseguir ideas. Para tener bonos? O sea. Como. Frank. Ok. Entiendo bien. Que bonos es lo que tengo que dar. Entiendo bien. Pero ahora. Necesito ideas. O sea. La verdad. No sé que bonos dar. No se preocupen. Y. Esto es lo que yo hago. Se lo recomiendo mucho. Yo lo que hago es ver. Que es lo que la competencia está haciendo. O sea. Que es lo que otras personas. Que están vendiendo. Por ejemplo. Si yo estoy vendiendo. No lo estoy vendiendo. Pero si estoy vendiendo afiliatum. Quiero ver. Que es lo que otras personas. Están dando de bonos. Vendiendo afiliatum. Entonces. Yo voy. Expio. Que es lo que están haciendo. Y. Simplemente. Pues. Ok. Esto me parece que lo puedo dar. Esto también. Esto también. Ok. Voy a hacerlo a mi versión. Y lo hago. También me gusta meterme en los embudos de venta de otras personas. ¿Para qué? Para poder copiar. Que es lo que esas personas están haciendo. Entonces. Por ejemplo. En Clicky Fornos. Que es lo que yo utilizo. Yo puedo literalmente copiar. El embudo de venta de otra persona. O sea. Es tan fácil. Porque. O sea. No necesita código. Ni nada de eso. Es muy flexible. Es súper fácil. De verdad. Es para principiantes casi. Entonces. Si alguien está haciendo. Ese tipo. Un embudo de venta de otra persona. Yo literalmente lo puedo copiar con Clicky Fornos. Entonces. A mí me gusta hacer eso. Porque me meto a ver los embudos de otras personas. Los estudio. Y los copio. Si me gustan. Y están funcionando. Los copio. Y los cambio a mi manera. Pero me meto a los embudos de venta de otras personas. Con mi correo. Con mi nombre. Con todo. Quiero que. Literalmente. Como si yo fuera a comprar el producto. Pero obvio. No lo compro. También veo los correos. Como. Qué tipo de correos envían. Envían. Cuando los envían. Cómo son. Etcétera. Eso me gusta mucho. Porque así yo también puedo enviar correos. Y bueno. Lo que les decía. Copio el embudo de venta de ellos. Entonces. Antes de pasar a esta. Quiero enseñarles ejemplos. Vamos a ir a. Aquí. Entonces. Primero les voy a enseñar un ejemplo. Esta persona. Es más que todo. En el mercado de inglés. Es muy bueno. Se llama Dan Henry. Y yo copié. Bueno. No copié. Pero. Tomé ideas de esta persona. Entonces. Por ejemplo. Esta persona está vendiendo un libro. Y este libro. Los bonos. Aquí vienen. Entonces. Dice. Claim your free book now. Y. Tenga estos bonos gratis. Entonces. Un bono es un webinar. De 50 minutos. Un entrenamiento. Que enseña cómo. Empezar y crecer. Un negocio. De cursos online. Entonces. Este vale 97 dólares. Pero. Lo tenemos gratis. El segundo bono. Es un webinar. De 8 figuras. O sea. Él ha hecho más de 10 millones de dólares. Aquí dice. Mi webinar. No. Ok. My exam. Ok. Él explica aquí. En este webinar. Cómo es que él da los webinars. Entonces. Es un webinar. Explicando. Cómo dar webinars. Y con este webinar. Él ha hecho más de 12 millones de ventas. 12 millones de dólares. En ventas. Perdón. Entonces. Este es otro bono. Que nosotros tenemos. Este vale 500 dólares. Tenemos otro bono. Que este bono es. Agua. Voy a tener un funnel. Page by page. Ok. Aquí él enseña todo el funnel. De él. Todo el embudo de ventas de él. Este es. Ahora vamos al cuarto bono. Que es. Cómo en una venta. Hicimos que la persona. Tuviera. Beneficios enormes. Entonces. Bueno. Aquí. Perdón. Como en una venta. No como en una llamada. Entonces. Aquí tenemos otro bono. Entonces. La verdad. Esto a mí me gusta mucho. Porque yo así puedo ver. Qué bonos es lo que estas personas. Están dando. Entonces. Por ejemplo. Este es. Aquí yo agarré. Algunas buenas ideas. Pero realmente. Estos. Son los bonos. Que más me gustan. De esta persona. Que se llama. Zach Crawford. Este es muy bueno. Pero. Vean. Les voy a enseñar. Los bonos de esta persona. Y son muy parecidos. A los míos. De hecho. Están aquí abajo. Ok. Aquí están. Entonces. Esta persona. Está vendiendo un curso de mil dólares. Y. Por ver. Por comprar su curso. Uno tiene. Un año completo. De coaching. Uno a uno. Con Zach. Entonces. Es un año completo. Donde yo puedo. Literalmente. Preguntar. Recibir. O sea. Respuestas. Que Zach. Va a estar. Encima mío. Ayudándome. Por un año completo. Eso es un bono. Eso es demasiado bueno. Segundo bono. Un plan de marketing personalizado. Que Zach. Hace por mí. Tercero. Estar encima. Viendo. Cómo es que todo va. Todas las semanas. Cuarto. Un embudo de ventas. Ya hecho. Que él hace por nosotros. Quinto. Este es el. El curso que él da. O sea. El único curso que él da. ¿Se acuerda que yo les había dicho que. Hay que dar un curso. Para aprender a. A que complemente. Cómo vender este producto. Pues este es el curso. Este es la única. El único material de información. Es este. Entonces. Secret Affiliate Marketing. Hacks Masterclass. Ahora. Este es. Sesiones en vivo. Todas las semanas. Un grupo de Facebook. Un entrenamiento para. Generar tráfico. Pues aquí vemos que hay otro entrenamiento. Pero este es específicamente. Para generar tráfico. Aquí vemos que hay otro. Aquí hay. Embudo de venta. De alta conversión. Ya hechos también. Aquí vemos que. Podemos apalancarnos. De los bonos que él da. Entonces. Todos estos bonos. Podemos hacerlos como si fueran de nosotros. Aquí hay. Correos electrónicos. O sea. Que han hecho más de un millón de dólares. Él los da. Gratis. Aquí explica. Cómo fue que hizo su primer millón. Entonces ven. O sea. Son bonos. Demasiado bonos. Que complementan al producto que le está vendiendo. Entonces ven. Esos son. Bonos de los que yo me he guiado. Y he hecho los míos. Ahorita los bonos sean los míos. Ahora. Vamos a ver la competencia. Como les dije. O sea. Si uno está vendiendo un producto. Entonces uno va a buscar la competencia. Entonces por ejemplo. Aquí. Este es Eric. Eric. Vamos a ver los bonos que Eric da. Aquí podemos ver. Que estos son los bonos que obtendrás de Eric Rodríguez. Ingresando hoy mismo a Seminar Sunlight. Entonces. Él da un entrenamiento gratuito. Que te ayudará a tener resultados de una manera más efectiva. Que daba por super afiliados de Hotman. 97 dólares. Un grupo VIP. Es un grupo privado. 150 dólares. A ver. Aquí. Grupo donde compartimos resultados reales. De todos los miembros de nuestro equipo. Y ayudan mucho. Para que otras personas. Que aún no tienen ventas. Se puedan apalancar. Y también sirve mucho. Como una prueba social. Entonces podemos utilizar ventas de otras personas. O sea. Pantallazos. Aquí. Grupo de estrategias validadas. Todo me pregunta las estrategias que utilizamos. Para vender diferentes productos. Como afiliados de Hotmart. Aquí es donde les enseñan eso. Clases en vivo. Y por último. Les voy a regalar el. Ok. Para. No hace falta. Crear una página web. Él nos regala. Como es que la. Como. O sea. Él nos regala el diseño de la página web de él. Entonces. Estos son los bonos de Eric. Ahora. Les voy a enseñar mis bonos. Mis bonos. Por comprar Seminars Online. Porque es el producto que estoy vendiendo en este momento. Son los siguientes. Ustedes van a tener un año completo. Trabajando conmigo. Uno a uno. Es muy parecido a lo de SAC. Entonces. Es un año completo. Donde yo literalmente voy a ser su entrenador. Vamos a tener. O sea. Una conversación muy directa. Ustedes van a preguntar. Yo voy a preguntar. Dar respuestas. Estar así. Como un entrenador. De verdad. Viendo que ustedes estén haciendo todo. Entonces. Esto. Un año completo. Vale 5 mil dólares. Segundo. Les voy a dar todo un plan de marketing personalizado. O sea. Una vez que ustedes empiezan a trabajar conmigo. Yo les voy a crear un plan de marketing. Basado en todo lo que me ha dado resultados. Se los voy a crear a ustedes. Y es algo que ustedes tienen que seguir todos los días. Tiene un valor de mil dólares. Después de eso. Les voy a dar 3 embudos de venta. Que. De alta conversión. Con uno especialmente. Que genera mucho dinero. Entonces. Ese vale 4 mil dólares. ¿Por qué? Porque son 3 embudos de venta. Muy bien hechos. Esto es básicamente como si fuera. La página web. Pero no es una página web. Es un embudo de ventas. O sea. Es mucho mejor que una página web. Les voy a dar plantillas de ManyChat. Y de correos. O sea. Literalmente los correos que yo envío. Se los voy a arreglar a ustedes. Este es el programa. Que yo les decía. El programa súper afiliado Stop Earner. Aquí es donde enseño. Cómo es que se vende. Todo tipo de productos de afiliados. Y productos digitales. Aquí es donde enseño eso. Es el programa mío de información. También les doy sesiones. De coaching grupal en vivo. Además de eso. Les voy a dar entrenamiento. Para aprender a generar leads en Facebook. Esto es igual. O sea. Para aprender a generar tráfico. Como Zach lo hacía. Así yo también lo hago. Pero puedo enseñar cómo generar tráfico. Además de eso. Les voy a dar anuncios de Facebook. Ya hechos. Anuncios que yo he hecho. Se los doy. O sea. Literalmente. Todo el anuncio. Copy paste. Y listo. Es lo único que tienen que hacer. Además de eso. Van a poder utilizar todos estos bonos. Como si fueran de ustedes. Entonces. Se van a poder apalancar. Y literalmente. Lo que estoy haciendo. Es todo el trabajo duro. Se los estoy haciendo. Ustedes no tienen que hacer casi nada. O sea. Básicamente. Ustedes tienen que. Simplemente copiar y pegar. El trabajo duro. De hacer los bonos. No lo tienen que hacer. Porque yo ya lo estoy haciendo por ustedes. Les estoy dando la oportunidad. De que ustedes se apalanquen de estos bonos. Y los usen como si fueran de ustedes. Entonces. O sea. Además de eso. Les voy a dar un grupo privado de Facebook. Y por último. Un entrenamiento. Donde. Básicamente. Les enseño. Cómo armar todo el rompecabezas. Para que funcione. Entonces. Son 11 bonos. Todos complementan el producto. Y literalmente. En mi opinión. Nadie da mejores bonos que yo. Nadie da tanto como yo. Nadie da tantas herramientas como yo. De verdad. Les estoy dando demasiado trabajo que yo he hecho. Se los estoy regalando. Y básicamente. Lo que estoy haciendo. Es hacerles la vida mucho más fácil. Que eso que les dije. O sea. Lo que queremos. Es que hacerles la vida más fácil. A las demás personas. Entonces. O sea. Coaching. Un plan de marketing personalizado. Ustedes no lo tienen que hacer. Yo se los doy. Embud de venta. Todo el trabajo duro. Para hacer embud de venta. Todo el conocimiento. Se los estoy regalando. O sea. No el conocimiento. Sino. Ya el embud de venta es hecho. Además de eso. En el entrenamiento. Les enseño. Cómo hacer embud de venta. Entonces. Ustedes. No dependen de mí. Sino que ustedes van a aprender. Cómo hacerlo. Plantillas. Ya se las regalo. Sesiones de coaching. O sea. Básicamente. Les estoy dando todo. Todo el trabajo duro. Lo estoy haciendo yo. Y ustedes no están. No están haciendo trabajo duro. Van a aprender a hacerlo. Pero no lo tienen que hacer. Entonces. Por último. Les quiero enseñar. Estos bonos. Este es de Hugo. Hugo. Lo que da son llamadas semanales. De venturía. Y repeticiones. También lista de siete pasos. Para ganar tu primera comisión. Y plantillas de embud de venta. Correos de entregos. Y anuncios probados. Entonces. Él también. O sea. Lo hace muy bien. Da información. Da sesiones en vivo. Y da plantillas. Aún así. Y me parece que todos estos bonos. De la más persona. Están muy bien. Pero la verdad. O sea. No creo que nadie. De tantos bonos como yo. Y eso es lo que queremos. O sea. Dar. Tantos bonos. Como sea posible. De hecho. Hasta no tienen que ser tantos. Pero tienen que ayudar al producto. Entonces. Retiro lo que dije. Lo que yo estoy haciendo. Es dando muchos bonos. Que todos ayudan. A vender el producto. Y son herramientas ya hechas. Básicamente. O sea. Como les dije. Lo que yo estoy intentando es. Hacerle la vida más fácil. Entonces. Los bonos lo que hacen es. Aumentar el valor de la oferta. Se vuelve irresistible. Si un producto vale. No sé. 400 dólares. Y al final los bonos. Nos valen 10 mil dólares. Pues el valor de ese producto. Se hace muy pequeño. Comparado con el valor de los bonos. Que estamos dando. Al momento que alguien ve. Ok. Este producto cuesta 150 dólares. Pero. Voy a tener coaching. Un plan de marketing personalizado. Voy a tener embudo de venta. Voy a tener plantillas. Voy a tener sesiones de envío. Voy a tener un curso completo. O sea. La verdad. 150 dólares. Por todo esto. Muy barato. Y la verdad. Se vuelve la oferta muy irresistible. Puede ser que para algunas personas no. Porque. O sea. No todo el mundo puede pagar algo de 150 dólares. Pero. Siempre hay personas que sí pueden. Y. La verdad. Es que casi todas las personas sí pueden. Pero. Falta un incentivo. Y ese es el incentivo. Que hace que la oferta se vuelva irresistible. Tiene que ser la vida más fácil. Para que esa persona lo utilice. Para que estos bonos sean atractivos. Tiene que ser la vida más fácil. No más información. La información no. Es. Cosas ya hechas. Que hagan la vida más fácil. Y eso es lo que yo me enfoco. Quiero hacer la vida de ustedes mucho más fácil. Entonces. Por eso es tanto lo que yo doy. Que son cosas ya hechas. Tiene que acelerar los resultados de las personas. Básicamente. Todo lo que yo doy. Es para acelerar los resultados. Y las demás personas también. O sea. Queremos que ustedes tengan resultados rápido. Entonces. Todo está hecho. Para que tengan resultados rápido. No tienen que hacer un budo de ventas. Ya se los estoy regalando. Simplemente copia y impegue. Les voy a enseñar cómo utilizarlo. Les voy a dar entrenamiento. Para que lo utilicen. Y les voy a enseñar cómo hacer ventas. Con esos embudos de venta. Sin estos bonos. No vas a tener tan buenos resultados. Tan rápido. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y es así. O sea. Sin estos bonos. Usted va a tener ese producto. Pero no tiene todo el demás apoyo. O sea. No tiene todo el apoyo que le estoy dando. No tiene todo el blueprint. No tiene todo el paso a paso. Pues yo se lo estoy dando. No tiene el plan de marketing personalizado. No tiene el coaching. No tiene los embudos de ventas. Le va a costar mucho. El resultado rápido. Con mis bonos. Sus resultados van a ser 10 veces más rápido. Eso es lo que uno quiere transmitir. Y eso es lo que yo quiero que las personas vean. Cuando ven mis bonos. O sea. Con esto. Va a tener un resultado rápido. Y el compromiso. Pues obvio. Ahí está. De parte mío. De ayudarles a conseguir los resultados más rápido. Sí. Yo. Si es un poco larga. Pero si se quedaron hasta aquí. Felicidades. Es poca gente la que ve todo un video completo. Espero que haya sido un video muy atractivo. Bueno. No atractivo. Sino interesante. Mi opinion. Es un video muy interesante. Y los que vieron este video completo. Tiene una ventaja muy grande ante los demás. Porque es información que de verdad funciona. Y hace dinero. La verdad. Los videos que son como la última estrategia. Esta estrategia. Esta estrategia. A mí no me gustan. Eso no da resultados. Lo que de verdad. Dar resultados. Es aprender las habilidades necesarias. Para poder hacer dinero. Y esta es una de esas. Aprender a hacer bonos. Entonces. Estos son los bonos. Voy a aprovechar. Ya que he estado hablando con esto. Si a ustedes les interesa. Si quieren tener resultados más rápido. Si quieren aprovechar todos mis bonos. Les voy a dejar el enlace abajo. Hay un enlace primero. Que ese es para mi curso gratuito. Ahí lo pueden ver. Todo el curso. Pueden ingresar. Eso. Háganlo de fijo. Porque estoy seguro que les va a ayudar bastante. Pero abajo de eso. Voy a dejar otro enlace. Que es para empezar a trabajar conmigo. Uno a uno. Para tener. O sea. Que ustedes tengan resultados más rápido. Para que tengan un paso a paso. Un plan de marketing personalizado. Para que tengan mis embudos de venta. Para que tengan todo lo que les enseñé. El segundo enlace. Es el que tienen que ver. Mi compromiso con ustedes. Es ayudarlos. Entonces. Si quieren acelerar sus resultados. Si quieren ver resultados más rápido. Si quieren aprovechar todos mis bonos. Y además de eso. Si quieren tener mis bonos. Como si fueran suyos. Denle clic al segundo enlace. Y lean toda la página. Toda la página que está ahí. Leanla. Y bueno. Nos vemos dentro. Si están decididos a tomar acción. Y tener un plan. Para acelerar. Los resultados por 10. Dicho eso. Y dejando de lado eso. Si les interese. Perdón. Si les gustó este video. Realmente. Antes de terminar. Considero que la información que está aquí. Es muy importante. Considero que da resultados rápidos. Si ustedes. Al día de mañana. Tienen una lista de bonos. Estoy seguro que les va a permitir. Hacer ventas más fácil. Lo único que tienen que hacer. Es jalar tráfico. Dar valor. Y que las personas vean. Como sus bonos. Pueden ayudarlos a ellos. A tener resultados más rápido. Dicho eso. Espero que les haya gustado este video. Los invito a mi grupo de Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Chao.